Música Bueno chicos, pegamento ninja en el platanal Esta vez vamos a pasar una misión aleatoria con pegamento ninja platanal Me parece que nos toca pasarlo hasta la ronda 65 Pues vale, pues bueno, pues vale Bueno, empezamos poniendo un ninja Empezamos poniendo un ninja Y le ponemos la distracción Ya sabéis que la única torre que va a haber camufladas va a ser el ninja Vale, entonces bueno, pues le vamos a tener que poner la mejora esta de abajo Para que se pueda cargar metálicas Bueno, no, sí, sí, en la ronda 59 salen metálicas camufladas En la ronda 59 salen metálicas camufladas Te iba a decir yo, pues no, no pasa nada Sí, claro que pasa Bueno, yo creo que vamos a poner el platanal Para empezar a hacer un poquito De dinero Un poquito de dinerito Chicos Bueno Nos queda poco Nos queda poco Estamos en la ronda 11 Ya, ya está Aquí disponible el platanal Vale, ahora no hago ni caso Ahora Ahí, ahí está Ahí está Y le ponemos La primera mejora Pues porque si no Saca muy poquitos plátanos Si no saca muy poquitos plátanos Chicos Bueno Vamos a ver No sabemos que hacer Si poner Sí, la de 1400 Es mejor poner la mejora Que no pillar otro Que no pillar otro Porque este genera más plátanos Que dos Sí, señor Me parece que genera Un racimo más de plátanos Oye, si un racimo más de plátanos Pues son 40 40 por ronda Ahora Si son 40 por ronda Pues son 40 por ronda Perdón, chicos Bueno Le ponemos plátanos Con mayor duración Y yo creo que vamos a poner Otro ninja Ahí tenemos otro ninja Bueno Ahí 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 lo tenemos Oye En la 28 Nos salen Ya Metálicos Como no estés Al loro Minicón Pues te salen Metálicos Y no Jejeje Joder De verdad Macho Me ha pillado Pero vamos Como me ha pillado Como me ha pillado Chicos Se me han colado Se me han colado Por tonto lava Por tonto lava Se me han colado No He estado Al loro Ahora si Pero Cuando jugué Esta partida Pues no he estado Al loro Y se me han colado De mala manera Los metálicos Jejeje Ay dios Parezco un Un noob Que llamáis vosotros Un noob Un novato Un neófito De todas formas Que manía Tenemos con Utilizar Términos Anglosajones Porque noob Novato Pero si es que Existe una palabra Muy guapa En español Para decir Novato O sea Que no tenemos Que decir Noob No sé Chicos Hay cosas De verdad Que No las Entiendo No las Entiendo Pero debe De ser Chic Debe de ser Chic Utilizar Lenguaje Anglosajón Pues a mi No me parece Chic A mi me parece Una tontería Pero bueno Es igual Es igual que Cuando ponemos Subs Subs De subs Nada Subscribers Es en inglés Pero Es que en español No tiene B Es Suscriptores No Subscriptores Pero bueno Oye Que le vamos A hacer Dice que Le vamos A hacer Hay que estar Con Los tiempos No Me decían A mi Me decían A mi Hace años Hay que estar Con los tiempos Bueno Pues estaremos Con los tiempos Chicos Estaremos Con los tiempos Pero vamos Que ya os digo Que siempre Pero es que Esto no es de ahora Esto de Decir En anglosajón Y tal No es de ahora O sea No Sois los chavalines Y tal Los que lo habéis puesto De moda No Es de hace Muchos años Que parece Que oías Alguien Que hablaba En inglés Y Uy 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 Oye Pues Mira Yo lo único Que sé Que Que vas Por Nueva York Y sin tener Ni papa De inglés Pues Te entiende Todo el mundo Te entiende Todo el mundo O sea Que parece Que el español Pues tampoco Está tan mal Tampoco Está tan mal Eh Además Me parece Que el lenguaje Más hablado Del mundo Pues no es el inglés Es el chino Es el chino Chicos Tantos Millones Miles 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 De millones ¿No? No Y el Y el indio El hindú El hindú También Estamos Y no No digamos Del español O sea Para mí El español De verdad Lo digo Yo no sé Si nos podemos Hombre Vamos a ver Está claro Que el lenguaje De los negocios Y tal Pues es el inglés Pero es el inglés Porque se ha querido Que sea el inglés O sea Ni más ni menos Porque eso me imagino Que serán las multinacionales Y todas las historias Estas Las que han querido Que fuese el inglés Pero vamos Que estoy seguro Que nos ponemos A ver Por número De Personas Que hablan Un lenguaje Y hablan otro Y tal Y bueno El español Y el inglés Yo creo Que el español No tiene nada Que envidiarle Pero nada Que envidiarle O sea Y a mí ¿Qué queréis Que os diga Pero me parece Mucho más bonito El español Que el inglés Chicos Sí Sí señor Sí señor Y no digamos Ya del inglés Que hablan En En England En El Reino Unido Porque todavía El inglés Que hablan En Estados Unidos Pues eso Es un inglés Como más familiar Y tal Pero el inglés Que hablan En Inglaterra Es un inglés Muy estirado Muy estirado My darling My darling Oh my darling ¿Qué me dices Que me dices Oye Que no me meto Con nadie Vale Pero que sigo Diciendo Es que me parece Una patochada Total Y absoluta Total Y absoluta Chicos Que siempre Que siempre Que andemos Alabando Las excelencias De otras cosas Cuando las que tenemos En casa Pues son bien guapas Esto Esto es como si Le estuviésemos Echando flores Todo el rato Pues a la mujer Del vecino ¿Eh? Nuestra mujer Diría Oye Tío ¿Tú estás Tonto O estás Tonto ¿Estás Tonto O estás Tonto ¿Eh? ¿Tú con quién Estás Casado Con ella O conmigo Bueno Aquí vienen Las que os decía Yo Las metálicas Camufladas Las metálicas Camuflación Y bueno Pues ahora Tenemos aquí A A nuestro amigo Nuestro amigo El rojillo Menos mal Que tenemos Las ultis Bueno Y luego Tenemos La ronda 63 Chicos Que ya sabéis Que esa es La ronda Fatídica Pero que en este caso Con el de pegamento Yo creo que No va a haber Ningún problema Y además Vamos a poner Algunos más Algunos más Pero yo Ah si El de pegamento Le tenemos a tope Ya vale Le tenemos a tope El de pegamento Bueno Con el de pegamento A tope Ya no hay Problemas Chicos No hay problemas Porque ya sabéis Que el de pegamento A tope Es La bomba Es La bomba Bueno Ronda 63 Aquí viene Nada Con este a tope No pasa nada Le echa pegamento A todas Las cerámicas Pero vamos Que ni se entera Bueno Y vamos Con la ronda 64 Ya está chupado Chicos Ya está chupado Y la última ronda Bueno Chicos Pues ha sido Un placer Estar con vosotros Y compartir Estos momentos Vale Espero que os haya gustado El vídeo Y bueno Pues ya sabéis Que Las cosas que dice Pues un Un abuelete Que muchas veces Me llamáis abuelete Vale Venga chicos Un fuerte abrazo Cuidaros Sed felices Hasta la próxima